¡Vamos! ¡Síganme! ¡Síganme! ¡Ay! ¡Vamos a llegar muy tarde! Tenemos una reunión con la super maestra Miss Dale Porque dijo que nos iba a estar cuidando Y que nos iba a enseñar muchas cosas muy divertidas Así que, vean, vienen conmigo CapNap y Dog Day ¡Hola! ¿Cómo están amigos? ¡Hola, Mechi! ¡Estamos muy genial! Esperemos y que esta maestra sea muy buena ¡Oh, sí, Mechi! Yo, como soy un Dog Day, espero y enseñen una tarea De cómo comer mucha comida ¡Me encanta la comida a mí! ¡Au, au! Esperemos y sí, ¿eh? Yo quiero que me enseñen de pollitos A ver, a ver, venimos aquí ¡Uy, no, no! ¿Le tocamos la puerta? Aquí una vez más, doctor, me convertí en el hijo de Miss Dale Así que puedo estar entrando, ¿no? Ay, creo que no, creo que sería muy malo estarle pues abriendo su puerta Mejor aquí nos quedamos, ¿ok? Vamos a esperar ¡Uy, ahí viene la maestra! ¡Ah, ahí viene la maestra! ¡Hay que jugar a las escondidas! ¡Ay, no, ya nos cachó! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hola, maestra! ¡Hola, maestra! Veo que ya llegaron mis nuevos alumnos ¡Oh, yeah! ¡Vean, aquí ya llegamos! ¡Mexi, Dog Day y CapNap! ¡Oh, son muy funcones! ¡Les voy a dar una estrellita! Oye, maestra, espero y enseñes clases de comida ¡Tengo mucha hambre! ¡Claro! Les voy a enseñar a cómo fabricar una pizza desde cero ¡Wow! Eso se escucha muy genial, Miss Ok, entonces, mientras tú estás en tu casita ¿Nosotros vamos al colegio? Sí, solo que recuerden estudiar mucho Porque les voy a hacer un examen muy difícil Y si no lo aprueban, los voy a mandar a un internado De 10 años Ok, ok, ok Eh, 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 ok Eh, eh, vamos a... Ahorita los veo Ay, 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 ay ¿Escucharon lo que dijo la maestra Miss Delay? Dijo que si no pasábamos el examen Nos iba a mandar un internado Bebecitos, si no conocen qué es un internado Es un lugar donde te envían Y literalmente te la pasas de noche A mañana en la escuela Solo puedes, creo que, visitar A tus familias en vacaciones O cosas así Y, pues, te la vives ahí A veces sí, eh, puede ser divertido A mucha gente lo le gusta A alguna gente no Pero a mí me gusta pasar tiempo también con los bebecitos Si me meten a un internado Ya no podré tener tiempo con los bebecitos Porque estaré todo el día en la escuela Oye, Dogdale, hola Oye, tú, Camnabon ¿También ustedes quieren ir al internado o no quieren? Eh, pues, ya a mí no me gustaría ir al internado Yo quiero pasar con, con los Smiley Critters Oh, pues yo tampoco Yo, yo quiero comer En el internado no creo que haga mucha comida Oh, eso es verdad ¿Saben qué? Se me acaba de ocurrir una idea Ya que Miss Delight está en su casita Anda haciendo cosas, eh, locochonas Vamos a poner cámaras de seguridad en la escuela Y también pondremos cámaras de seguridad en su casa Porque vamos a crear una habitación secreta Para que Miss Delight no nos encuentre Y así, pues piense que ya nos fuimos Y no nos llevan a un internado Porque no, no quiero eso, la verdad Bueno, vamos a intentar ver por dónde En teoría abajo teníamos una habitación de nosotros Uy, creo que está ahí arriba, eh Vámonos, vámonos rápido, rápido No, no, no quepo, no quepo Vamos a ver Vamos a poner unas camaritas por aquí Y por aquí, ya, ok Eh, ay, se quedaron allá los Los, los, los Capnab y Dog Day Bueno, mientras ellos tal vez la pueden distraer Yo mientras pondré Abajo de las escaleras Una habitación secreta Es muy buena Abajo de las escaleras Así que vamos a poner aquí nuestra habitación secreta Uy, vean, acá hay cositas Uy, aquí vean Vamos a agarrar esto Y vamos a hacer la habitación Súper, súper secreta Para ocultarnos de Miss Delight Porque también, bebecitos Más adelante Como Miss Delight Va a ver que nos escapamos O nos escondimos Va a llegar la Miss Delight malvada Ahorita es la buena gente Pero Uy, aquí están, aquí están Uy, pásenle, pásenle Uy, uy, uy Pero no ande rompiendo esas cosas, por favor, eh Porque esas cosas son muy difíciles A ver, ponemos por aquí Acá Pim, pim, pim Lito Y así tenemos la bajadita Ok, ahora vamos a hacer que bajen estos Este, CapNap A ver, CapNap Yo te, tranquilo Yo, yo te empujo Ok, CapNap Eh, eh, eh Bueno, no me quiero hacer caso CapNap CapNap Esto para allá Bueno A Dog Day Dog Day Dog Day Dog Day Si se deja No, tampoco se deja No, CapNap No subas que nos puede cachar Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Tú quédate ahí Ahí, listo Y ahora bajamos al otro también Baja Ahí está Listo Tenemos ahí a los dos Smiley Critters No puede ser Y así, vean Ay, no, casi dejo aquí una señal Que podríamos estar acá Ok, vean Nos podemos ocultar ahora, sí Vean, bebecitos Tenemos nuestra base 100% oculta ¿Les gusta, le gusta, le gusta, le gusta CapNap? ¿Le gusta Dog Day? Claro que sí, Mechi Es lo mejor Vamos a hablarle seguramente a los demás Smilies Y si vienen a la escuela con Miss Life Pues así también tendremos donde ocultarlos Oh, muy buena idea CapNap Me gusta, me gusta tu idea Sí, hablemosle a los demás Smiley Critters Ok, entonces no va a ser Va a ser una base súper segura de todos los Smilies Me gusta y no me gusta Me gusta y no me gusta Pero ahora debemos que poner unas cámaras Voy a poner cámaras de seguridad acá arriba Para ver qué hacen Miss Life Vamos, vamos, vamos A ver Uy, hay que tener mucho cuidado Esto es una misión imposible Modo, nin, nin, activado Tin, tin, tiririn Tan, tararán Tararán Uy, a ver, vamos a ver si está acá arriba Tin, tin, tiririn No, ya no está, ya no está, eh Uy, 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 uy Creo que... ¿Dónde estará Miss Life? Pero vean, aquí tiene... Aquí tiene una cosa de bebé No puede ser, no puede ser Vámonos de aquí, vámonos de aquí A ver, vamos a poner una cámara Vean, acá tengo las cámaras Una en la entrada Vamos a poner... Ponemos otra Aquí ya podemos ver Su cuarto Vamos a poner una en su cuarto Aquí podemos ver todo periféricamente No, eso no era... Esto no es una cámara Ok, ahí listo Ponemos esto Tenemos ya también en su cuarto Y vamos a poner una en la escuela Tiririn Yo no puedo estar No pasó nada, no pasó nada Voy a cocinar algo muy delicioso Ok, ok, ok Esta técnica Casi, casi Se acaba, eh Ok, va a cocinarse Seguramente va a cocinar su comidita Que lleva a la escuela Vean, aquí está la escuela de Miss Life Es una escuela muy bonita Pero también como cuando se comporta muy mala Pues se convierte en una escuela de terror Igualmente, bebecitos Si quieren que estemos haciendo más bases ocultas Ahora para escondernos de otros personajes O también incluso de los bebecitos Pues dejen su like Y suscríbanse Les voy a contar Cuatro segunditos Para que dejen su super like Le cuento Un segundito Dos segunditos Tres segunditos Y cuatro Cuatro segunditos Muchas gracias a todos Que dejaron su like Y suscríbanse Para no perderse Ningún video De me, me chumiao Me, me, me chumiao Ya no sé dónde está la maestra, eh Vamos a bajar rápidamente Vamos a agarrar decoraciones de acá Pam, pam, pam Agarramos todo esto Nos lo robamos, nos lo robamos Nos lo robamos Lito, 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 lito Y también tenemos, oh, vean Tenemos Acá esta cosa Ok, ahí cerramos Eh, ya vine Lockdown Y el camnab Todo está por el momento Creo que muy Muy tranquilísimo, eh Estamos muy bien Mis delay estaba cocinando Así que ¿Qué quieren que ponga de decoración? Tenemos una tele Tenemos un gimnasio Una maquinita Eh ¿Qué le gustaría? Ah, qué bueno que esa mis delay Está todavía en la En la casa Porque cuando vaya a la escuela Seguramente Se va a enojar Se va a esponjar demasiado Eh Yo de decoración Me gustaría que pusieras Un poco de comida Porque tengo mucha hambre Ay, cada quien tiene sus prioridades, eh A ver, vamos a ver las cámaras Uy, ahí está mis delay Enfrente de De la cocina ¿Qué? Mis delay suben las patrullas En la cocina Cochina Eh, una cochinilla Mumán, mumán Uy, uy, si son galletitas Oh, unas galletitas Muy, muy, muy Deliciosas Mamm, nam Hasta se matujaron Oh, está 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 poniendo pasteles ¿Qué? ¿Para qué quiere pasteles? Mis delay Hmm ¿Y helados? ¿Cómo? Voy a cocinar algo muy delicioso Para mi lonche de la escuela Si esos alumnos no están cuando yo vaya a la escuela Los voy a castigar ¿Qué? Oigan, mis delay siempre dice que es malo comer dulces Que comer cosas Pero ella se lleva de su lonchecito De su De su comodita de la escuela Se lleva muchos dulces Y cosas muy 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 de no De no maestra Mmm Esa mis delay Creo que Creo que tiene un pequeño problema de autoridad Ante su consumo de azúcares Ante su consumo De cosas engordantes Pero deliciosas Uy, pero dijo que cuando iba a ir a la escuela A ver, vamos Vamos a ver Tengo miedo, eh Cuando vaya de escuela Y vea que no estamos No puede ser Va a ser un Un Una batalla muy loca Para poder Guardar silencio Y nunca nos descubra Así que, bueno Vamos a poner esta cosa por aquí Vamos a poner esto por aquí Necesitamos una TV Tenemos tierrita De bebé noob ¿Qué tal si también Aparte de los smiley critters Invitamos aquí a los bebecitos Podría venir Tico Bebé noob Noob sin nani Y así también tendrían Un lugar donde esconderse De esta maestra Porque esa maestra Ha molestado a todos los bebecitos En sus canales, eh Así que Vayan a ver esos videos Porque son muy divertidos Y siempre, siempre, siempre Andamos nosotros juntitos Juntito como Eh Una bandita de rock Una banda de rock Aunque no se vamos a tocar Ni siquiera Eh Un pequeño piano A ver, ok Creo que así quedó Nuestra gran, eh Zona Eso sí Vamos a estudiar, ok Vamos a estudiar Donde Y cabna Porque Pues Eh Mañana Que vengamos nuevamente a la escuela Ahora sí debemos que estar preparados Así si nos hace un examen Sorpresa Pues ya sabemos que Debemos que venir bien estudiados Ok Eh A mí me parece que Creo que yo ya no voy a venir Michi Yo mejor me voy a ir A estudiar cocina Para Saber más de cocina De perros Ah Yo, Michi Lo que voy a estar haciendo Creo que me quedaré En playtime Me gusta mucho Estar mejor con mi familia Smiley Critter Ok Ya no van a venir ellos Bueno A mí todavía me toca ir A la escuela Pero bueno Vamos a ver A ver Esa Miss Delight Vamos a ver dónde está En su casa No está Ok Arriba No está No está Arriba Oye está Se enojó Vean Se esponjó Se esponjó ¿Dónde están mis alumnos? No puede ser Los voy a castigar Les voy a poner el examen De matemáticas Muy difícil Chorro 159 millones Por 385 millones 852 mil Ya Eso es imposible Vean Se ha enojado demasiado Ya se convirtió En Evil Miss Delight Está rompiendo ¿Qué? Está rompiendo Su propia Su propia escuela Eso sí De locos Los voy a mandar A un internado En vez de 10 años Será de por vida No 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 Nos debemos conjuntar Ok Estamos abajo De las escaleras Ahora lo que tenemos Que sobrevivir Es de que piense Que ya nos fuimos aquí Nos va a estar buscando Por todos lados Así que Camp Nap Y Dog Day No hagan ruido Por favor ¿Ok? Ay claro ¿Crees que soy tonto? Yo no haría nada de ruido Yo solo haría ruido Si me das un poco de comida Porque ya me Chilla la tripa Mi tripita Va a estar chillando mucho Dame comida Si no hago ruido ¿Eh Michi? Ay 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 No tranquilo Tranquilo Ahí te doy Le voy a poner acá Unos chuches Unos dulcecitos Para que no tengas Hambre Ok vamos a ver Mi delay Nos va a estar buscando ¿Y estos pelos En las escaleras? Son pelos de gato Y de perro Y pelos amarillos No puede ser No puede ser Bajo Bajo Está buscando Por las escaleras Pero soy No No puse cámara Acá arriba Soy Soy un poco A ver a ver Vamos a poner una cámara Rápidamente A ver a ver Abrimos No está No está No está Está buscando Vamos a poner aquí Una camarita Y ahora bajamos Rápidamente Vámonos 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 Bajamos Ahí está Listo Y ahora Cerramos No Cerramos Listo Ahora sí Ahora sí podemos estar viendo Que está haciendo mis delay A ver Uy estaba en el cuarto Me pareció haber escuchado Un rugido de tripas Que raro No puede ser Ese Ese dog day Su tripita Tiene mucha hambre Es que es un perrito Los perritos Le gusta comer mucho No como los gatos Los gatos a veces Aguantan un poco el hambre Anda viendo Anda buscando Anda buscando lugares Pero no sabe Que tenemos El mejor escondite De todos Me pareció haber escuchado Un ruido arriba De seguro Son esos alumnos Que ya llegaron Los voy a castigar Oh Vean Vean Subió Dejó pollitos Allí en la cocina Que delicia Ya se fue A ver Vamos a ver Por la calle Vean Va otra vez A su escuela Pero no hay nadie Creo que ha sido Un éxito Ocultarnos En esa base Oculta Súper escondida Debajo de las escaleras Mi delay Se ha quedado Sin alumnos Y no podrá castigar Ni llevar A internados A nadie ¿Qué hizo ahí? ¿Qué? ¿Escondió algo? Tiene algo escondido Allá abajo De la escuela ¿Qué? No puede ser Qué curiosidad Me da eso Pero eso Lo veremos En un próximo episodio Así que Suscríbanse Para no perderse Ese nuevo episodio Buscando Los secretos De Miss Delight O la base oculta De Miss Delight ¿Verdad? 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 ¿Que no se lo quieren perder? Pues suscríbanse Recuerden Que los canales De todos los bebecitos En la descripción De Tico De Bebé Noob De Bebé Nani Y de Bebé Noob Si los pueden buscar así Con estos nombres En YouTube O en la descripción Y yo me despido Adiós Nos vemos Mechi ¡Fuera! Suscríbete 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 a mi chime Suscríbete a mi chime Te va a encantar Y te va a gustar Suscríbete Suscríbete